Hoy te presentamos Ideas, casita para pájaros. Es muy útil para quien les gusta las aves, pero dejándolas libres en la naturaleza. Ellas son usadas como refugios y colgadas en jardines o en balcones. Pueden servir para descansar, hacer nidos o abrigarse en estaciones muy frías, además de tener una convivencia respetuosa, dejando que ellos vayan y vengan cuando quieran. También puedes dejar un ambiente mucho más alegre, transformando en un objeto de decoración, trayendo belleza a tu casa. El material más usado es la madera, pudiendo ser natural o pintada, decorada con flores, y hay otras que parecen hasta un chalet de dos pisos. Las hay con mucho detalle en la decoración. Las más grandes son muy adecuadas para colgarlas en el patio. Y a las pequeñas son ideales para colgarlas en el balcón. Lo importante es que no hay excusa para dejar de tener una casita para pájaros, sea en piso o en casa. Bueno, si te han gustado estas ideas y te han inspirado, déjanos tu comentario abajo. Si te ha gustado mucho, no olvides dejarnos un like y nos veremos en los próximos videos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bye.